¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que Nacho Fernández, si escucharon bien Nacho Fernández, pueda volver a River de cara al 2023. Luego de la eliminación que sufrió Atlético Mineiro en manos de Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores, muchos hinchas por medio de las redes sociales empezaron a pedir por la vuelta de Nacho, porque uno ya supone que el futbolista en cuestión no tiene mucho más que hacer en el conjunto brasileño. Sin embargo, hay que aclarar que todavía tiene contrato, vamos a estar dando todos los detalles en relación a esto, pero se puede abrir también una pequeña puerta. Hay que tener en cuenta que tanto el futbolista en cuestión como su representante, en varias declaraciones que han hecho, han confesado que el futbolista va a volver a River una vez termine su vínculo con el conjunto de Brasil. Pero la realidad es que esto no sería a fin de año ni en principio del 2023. A pesar de esto, existe alguna posibilidad de que sí pueda volver a mediados del año que viene. Vamos a estar contando todos los detalles al respecto, y en definitiva si hay o no alguna mínima chance de que Nacho Fernández pueda volver a ponerse la camiseta de River en algún futuro cercano. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando la información concreta. En los últimos días ha empezado a surgir el rumor de que Nacho podría estar regresando a River. En principio el rumor decía que ya en enero iba a poder, o por lo menos iba a abrir una pequeña puerta de su vuelta a Núñez. Recordemos que Nacho llegó al millonario en enero del 2016 proveniente de Gimnasia Grima de la Plata, y cinco años después, luego de haber ganado numerosos títulos con River, en verano del 2021, decidió partir hacia Atlético Mineiro, luego de que en bastantes periodos de transferencias previos había rechazado ofertas no solamente de clubes de Brasil, sino también de algunos equipos de los Estados Unidos. Atlético Mineiro eliminó a River, por ejemplo, de la Copa Libertadores del año pasado en los cuartos de final, y justamente el zurdo marcó el gol en el partido de ida cuando el conjunto de Brasil ganó por 1 a 0 en el Estadio Monumental. Hace aproximadamente seis meses, en una entrevista que dio con un medio argentino, el medio acampista se había referido a la chance de volver. La frase en cuestión que nos lleva a hacer este video es el siguiente, ojalá pueda tener otro paso por River, toda mi familia lo quiere, ojalá el físico y lo futbolístico me lo permita. Quisiera jugar en el Monumental con gente y renovado con la camiseta de River. Recordemos que lamentablemente Nacho se fue del millonario en la época en la cual todavía el público no había vuelto a los estadios a causa de la pandemia por coronavirus. En ese momento el público no pudo despedir al futbolista más determinante, en mi opinión, de la era Gallardo en esos cinco años. Ha sido un jugador muy pero muy regular y que siempre ha dado la talla en todos los partidos importantes, y lamentablemente el hincha no pudo despedirlo de la manera que todos quisiéramos, que en un Monumental calmado y coreando el nombre del jugador en cuestión. Hablando puntualmente de las dos cuestiones que él mismo menciona, por ahora en ambas está en óptimas condiciones. Hablando puntualmente de lo físico, ha jugado 93 partidos en poco más de un año y medio con Atlético Mineiro, por lo que puntualmente por el lado de lo físico, como él mismo decía, todavía está en óptimas condiciones de disputar una gran cantidad de cotejos por temporada sin que su cuerpo se vea afectado. Es cierto, siempre fue un jugador que normalmente una vez por semestre sufre alguna lesión muscular que lo mantiene entre 15 y 20 días afuera de las canchas, pero es algo normal, y seguramente en un jugador de bastante edad, porque ya es un futbolista grande, puede hacer esto un poco más recurrente, pero aún así los pocos momentos en los cuales está dentro del campo de juego, sin lugar a dudas que es determinante. En el fútbol de Brasil se juegan prácticamente dos partidos por semana y Nacho participa justamente en todos. Es un jugador que tanto como titular o entrando en los segundos tiempos es muy clave para el conjunto de Belo Horizonte. Y en cuanto a lo futbolístico, que es el otro punto que él mencionaba, su nivel ha sido muy bueno, ha mantenido un rendimiento muy regular a lo largo de todo el año pasado y también durante el transcurso de este 2022, tanto así a que ha llegado a convertirse en algunas ocasiones en el capitán del Mineiro con menos de una temporada completa en el club. Es muy querido por los hinchas del Galo y ya ha dejado su marca. El año pasado ganó el Brasileiro después de muchísimo tiempo y ha sido de los mejores jugadores en el torneo pasado. Todos sabíamos que si sostenía el nivel que venía teniendo en River durante los últimos años, rápidamente se iba a adaptar al fútbol brasileño, que en cuanto a intensidad es muy parecido al argentino, pero claro está, está mucho más organizado, tiene mucho más sostén económico y es por eso que los equipos normalmente de ese país hoy por hoy están llegando más lejos en las competencias internacionales. Quizás la mayor sorpresa en cuanto a Nacho es que logró adaptarse más rápido al Mineiro que a River en su momento cuando llegó a Núñez. Está claro que en ese entonces era más joven, pero no hay que dejar de lado de que hoy por hoy está siendo su primera y quizás su única experiencia en el fútbol del exterior. Es por eso que si bien es cierto que todavía tiene vínculo con Mineiro, existe alguna chance de que pueda volver a River debido a que su rendimiento y su estado físico todavía sigue en óptimas condiciones. Yendo ahora más un poco al tema central del video a lo principal de por qué estamos hablando de Nacho ahora, ¿cuántas chances tendría en concreto del mediocampista de regresar a la Argentina y volver a ponerse la banda en el transcurso a mi entender de los próximos dos mercados de pases porque es muy complicado que pueda volver en enero, pero en junio las puertas se pueden abrir muchísimo más. A principios del año pasado, del 2021, cuando firmó su contrato con el conjunto brasileño, lo hizo con un vínculo de tres temporadas, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2023, es decir, todavía le queda poco más de un año con el conjunto brasileño. Tiene 32 años y en el momento en el cual acaba su contrato tendría 33, próximo a cumplir 34 porque lo celebra el 12 de enero. Parecería bastante difícil, y salvo que por una situación que lo obligue, que Nacho pueda pegar la vuelta a River antes del término de su actual contrato con el equipo de Brasil. ¿Por qué digo que a mitad de año se puede llegar a abrir una puerta? Porque a partir del 1 de julio del 2023 puede firmar para irse libre con el pase en su poder a comienzos del 2024 con cualquier equipo de alrededor del mundo. Y es por eso que a lo mejor Mineiro elige transferirlo 6 meses antes como para recibir algún resarcimiento económico por su venta. Es cierto que al ser un jugador ya bastante grande, desde el fútbol de Europa es prácticamente imposible que lo vengan a buscar, y es por eso que no tendría ningún inconveniente de negociar con River la posibilidad de que Nacho vuelva. Es por eso que existe la posibilidad concreta de que venga en mitad de año. No hay que descartar nada, pero todos sabemos que con el correr de las temporadas, los equipos del fútbol brasileño le irán sacando cada vez más ventaja a los argentinos en términos de dinero por la poca estabilidad que tiene la economía argentina, y esto obviamente afecta de manera directa a los clubes. En ocasiones anteriores un jugador, para hacer la diferencia económica que tanto buscan, necesitaban sí o sí irse a Europa o quizás a algún fútbol un tanto exótico de Asia, como puede ser alguna liga árabe, China o Japón. En la actualidad el fútbol de Brasil ya es un buen destino, y es por eso que Nacho terminó aceptando esta oferta cuando un año antes, en enero del 2021, había rechazado una del Internacional de Porto Alegre para quedarse una temporada más en el millonario. Con todo lo que pasó con la pandemia, River no pudo retenerlo más, y cuando llegó la oferta de casi 6 billones de dólares limpios por el jugador del más grande, los dirigentes tuvieron que aceptarla, y así el muñeco se quedó sin una de las máximas figuras y con un jugador imposible de reemplazar en el corto plazo. Quizás con el tiempo fue encontrando en distintos futbolistas, o mejor dicho, en distintos esquemas, la manera de reemplazar a un jugador que defendía tan bien como atacaba. Es un futbolista muy pero muy concreto, no voy ahora a describir todas las cualidades y virtudes de Nacho Fernández, porque todos lo conocemos, es un todoterreno dentro de la mitad de la cancha, que a pesar de ser un futbolista flaquito como se lo ve por imagen, la verdad que aguantaba los 90 minutos en un excelente estado físico, corría a todos los futbolistas rivales y ayudaba tanto a recuperar como a distribuir el balón. Las posibilidades de que su vuelta cede dependen exclusivamente de las ganas que él tenga de regresar, y si bien es verdad que ha declarado tener el deseo en la proximidad de volver a Núñez, la realidad parecería ser que esto sería una vez finalice su contrato con Atlético Minegro el 31 de diciembre del 2023. A partir de ahí, dependiendo de cómo se sienta, como dijo el físico y lo futbolístico es elemental para él, tomará una decisión. Está claro que en el millonario, y sobre todo mientras Marcelo Gallardo sea el entrenador, tendrá las puertas abiertas. Haciendo un breve repaso de lo que fue su exitoso paso por el más grande, porque en la realidad no hay mucho que discutir en cuanto a lo que refiere al rendimiento del mediocampista con la camiseta de River siempre ha tenido un nivel verdaderamente elevado, quizás el momento en el cual más flaqueó, por decirlo de alguna manera, fue justamente en el peor momento del ciclo del muñeco por allá, a finales del 2017 cuando River quedó eliminado contra Lanús en las semifinales de la Copa Libertadores, Nacho fue expulsado en ese partido, y un par de días más tarde también perdería el Superclásico en el Estadio Monumental, y Nacho también vería a la Roja en ese compromiso. Después de ese pequeño lapso, Nacho ha sido verdaderamente determinante en todos los partidos importantes, ha marcado goles en la final de la Copa Argentina contra el Tético Tucumán, le han hecho un penal en la final de la Supercopa Argentina contra Boca en Mendoza, en las finales de la Libertadores contra el Clásico Rival, en la bombonera le hicieron la falta que terminaría desembocando en el segundo tanto, y fue muy importante ingresar en el segundo tiempo, y en el complemento en Madrid, el día que River terminaría alzando la Copa ante los ojos del mundo, fue sin lugar a dudas una de las figuras del equipo, siempre ha dado la talla, y es por eso que acá en River se lo recuerda de la mejor manera. Disputó 181 partidos oficiales con la camiseta del más grande, con 31 goles y 27 asistencias. Participó en un total de 58 tantos en los 5 años en los cuales vistió la camiseta de River. En total ganó 7 títulos, 3 Copas Argentina, la del 2016, la del 2017 y la del 2019, 2 Recopas Sudamericanas en los años 2016 y 2019, la Supercopa Argentina recién mencionada ante Boca en Mendoza, y obviamente la Copa Libertadores más importante de todos los tiempos en ese mismo año. Ha sido un jugador determinante en todas las temporadas en las cuales ha sido dirigido por el muñeco, en ningún momento ha dejado de ser titular indiscutido, es cierto, y está claro que Gallardo, como ya se sabe, siempre elige al que mejor está para ponerlo desde el arranque, y es probable que en algunos lapsos de esas 5 temporadas en las cuales Nacho fue titular, ha estado en algunos momentos en el banco de suplentes, pero siempre esos lapsos han sido muy cortos. El futbolista en cuestión siempre ha vuelto al once titular para ganarse definitivamente su lugar dentro del campo de juego, además es un futbolista que ha sabido jugar prácticamente en todas las posiciones de la mitad de la cancha, ha jugado de doble 5 un poco más adelantado, ha jugado por izquierda, ha jugado por derecha, ha jugado de enganche, y es un jugador que justamente ha sido muy completo en todos los aspectos del juego, sobre todo en la búsqueda de miocampistas, que generalmente requiere Marcelo Gallardo por ocupar la mitad de la cancha de River. En estos tiempos, luego de que Nacho se fuera del club, le costó bastante a River encontrar un jugador con características similares, de hecho, en ningún momento ha encontrado un futbolista verdaderamente idéntico. De más está decir que cuando un jugador rinde de tal manera y por tantos años consecutivamente, es más difícil para el entrenador suplantarlo. Siempre en distintas conferencias de prensa, sobre todo a inicio del 2021, cuando se le preguntaba recurrentemente al muñeco cómo iba a ser para reemplazar a Nacho, él decía que era bastante difícil, prácticamente imposible, reemplazar a un jugador del calibre de Fernández, que la única manera de poder más o menos suplir su esencia era con otro esquema o jugando de otra manera, porque Nacho le daba una forma de jugar a River que no se la puede dar ningún otro futbolista del fútbol argentino. Es por eso que seguramente River vaya en la búsqueda de Nacho si es que verdaderamente hay alguna posibilidad de que regrese. En caso de no haberla, esperarán que el propio jugador en algún momento durante los próximos años quiera regresar y, como dije, en River siempre tendrá las puertas abiertas. Para cerrar y dar mi opinión al respecto, claramente ningún hincha de River, más allá de la edad, más allá de su estado físico, se va a poder negar al posible regreso de Nacho Fernández. Después, viendo cómo está en cuanto a sus condiciones, vemos si es titular, si es suplente, pero, claramente, en el momento en el cual Ed decida volver o la dirigencia decidida ir en su búsqueda porque Gallardo lo pidió, todos debemos estar de acuerdo con el posible regreso de Nacho. Después, habrá muchas circunstancias como para saber efectivamente si esto se puede dar o no. Parecería complicado sacarle a un equipo brasileño un jugador con contrato. Y habrá que ver, y creo que este es un punto muy importante y no lo mencioné durante el video, si Atlético Mineiro juega o no la Copa Libertadores el próximo año y, obviamente, también si River lo hace. Hoy por hoy, el elenco de Belo Horizonte no está clasificando la máxima competición a nivel clués en el 2023 y eso puede jugarle a favor a River a la hora de incorporarlo. Está claro que el millonario también deberá jugar la Copa en la próxima temporada y, a partir de ahí, las posibilidades de que Nacho regrese pueden aumentar muchísimo más. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.